A unos días de que concluya la gira del espectáculo 90's Pop Tour, se anunció que el grupo OB7 no se presentará en las fechas previstas para la Ciudad de México, Torreón, Coahuila y Monterrey, Nuevo León. Así lo dieron a conocer representantes del show a través de sus redes sociales al argumentar que se debe a causas de fuerza mayor ajenas a Bobo Producciones, Ari Boroboy y al elenco de la gira. La inconformidad no se hizo esperar y tras el reclamo de varios de los fans de la agrupación, incluso algunos exigiendo reembolso, Erika, Mariana, Lidia y Oscar reaccionaron y dieron a conocer que emitirán un comunicado de prensa para fijar su postura. Este mensaje se envía desde nuestras cuentas personales ya que Bobo Producciones sin autorización alguna ha tomado el control de la cuenta oficial de OB7 impidiéndonos el acceso a la misma. Desde hace varios meses recendió que la relación entre los OB7 con Ari Boroboy, también integrante, ya no era buena debido a que este, a través de su empresa Bobo Producciones, les debía dinero como pago por las presentaciones que han llevado a cabo. Se menciona que los que se presentarán serán Honda Vaselina. Aún hay mucha confusión en torno al tema. ¡Suscríbete al canal!